Ah, sí, señores, ya estamos por acá muy bien acompañadas, Erika Nota y yo. Estamos con la señorita Gabriela Rodríguez, ella es la gerente de baquetes del Miramar Intercontinental. Buenos días, bienvenida a la cocina de ají. Muchas gracias por la invitación. Gaby, una de las cosas que me llamaba la atención aquí, que me encanta, es que le comentaba a Erika que está como un pedacito de paraíso en el corazón de la ciudad. Señores, una cosa increíble, no te das cuenta que estás pues aquí en el centro de la ciudad de Panamá, en la cinta costera. Mucha gente pues ahora en esta temporada viene a hacer eventos. ¿Qué tipo de eventos son los que más se hacen ahora que es verano? Bueno, lo que más están haciendo ahora para verano son las bodas. Contamos con una terraza en el quinto piso que tiene una vista espectacular a la ciudad y a la cinta costera. Y a las personas les gusta mucho tener este tipo de eventos al aire libre. También aquí donde estamos hacemos bodas civiles y otro tipo de eventos sociales. Lo bueno es que cuando estás en las instalaciones de Miramar o vienes por alguna boda para averiguar, para hacer algún evento, Miramar es garantía de calidad, de servicio. ¿Qué los diferencia de la competencia? Tenemos 20 años de experiencia. El hotel es uno de los icónicos del país, uno de los principales. Y nuestro gerente general que está muy enfocado a lo que es el área de banquetes, alimentos y bebidas, siempre trabajamos de la mano en equipo y nos ayuda mucho para que todos los eventos que realicen aquí sean un exil. Es un equipo que ha entendido lo que es realmente el servicio al cliente. Sí. Que desde que llegas, y te lo digo porque yo tengo una empresa y he hecho eventos aquí, y realmente sabes que cualquier tipo de evento, ya sea desde el más chiquitito, una celebración íntima con tu familia, hasta una cosa tan importante como una boda, un aniversario o un evento corporativo, va a tener ese sello de garantía del Miramar Intercultural. Gabriela, otra de las cosas que te preguntaba, es que bueno, así como todo evoluciona, los menús van evolucionando. Sabes que ahora está mucho lo que es la onda fitness, las personas que quieren intentar ser veganas, y una de las complicaciones que tienes al momento de hacer un evento en un lugar es el menú, porque vas a tener gente con muchos gustos, y ahora incluso está de moda. Tú sabes, cuando envías las invitaciones, preguntar si las personas comen esto o lo otro. Esto antes no se hacía. Cuéntame todas esas exigencias que tú me dices, porque ustedes tienen en cierto momento, y el chef pues se dedica con placer. Bueno, una de las cosas más importantes es tratar de poder satisfacer a todos al momento de tener tu evento, porque lo más importante, aparte del local, es la comida. La comida. Total, la gente siempre va a estar recordando. Así que siempre hacemos citas con nuestro chef y los clientes para tratar de tener todas las opciones disponibles para todos los invitados que tengan, ya sean veganos, o si tienen algún tipo de alergia, y demás, nosotros con mucho gusto vamos a estar satisfaciendo cada paladar para que puedan satisfacer a sus clientes. Así es, que tiene que tomar en consideración alguien que nos está viendo en esta entrevista, y de repente dice, oye, ¿sabes qué? Voy a realizar mi boda en el Miramar, voy a realizar mi evento en el Miramar. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, lo primero y lo más primordial es la fecha, porque los salones aquí se ocupan muy rápido, y si quieres tener tu salón con vista, la fecha es lo más importante que tienes que... Ok, separar la fecha es ideal. Ustedes también orientan a alguien que no tiene idea, y la verdad es que quiere ceder la responsabilidad del evento y disfrutar el evento en per se. Ustedes lo orientan en todos los aspectos, desde el menú, el salón, decoración, todo, todo. Sí, es todo, todo. Siempre vamos de la mano. Es un servicio integral que brindan aquí en el Miramar. Sí, me interesa, oye, qué rico. Otra cosita, fines de semana en Ciudad de Panamá. Es muy común que tú busques un escape, y ya yo, señores, mira, me encontré este ya, ya me voy por aquí la otra semana. Fines de semana, por ejemplo, a mí me gusta salir mucho, ¿sabes? Viene el verano, la niña y qué tal. ¿Qué puedo encontrar aquí los fines de semana cuando vengo a la playa a nivel de comida? Señores, mira la Marcela. Mira, Erika, yo no cambio. Salgo del estudio que me la paso comiendo y me voy acá a preguntar por comida. Oye, aquí venden una piñacolada bien rica. Fines de semana, cuéntame, ¿qué puedo encontrar aquí también? Bueno, aquí pueden disfrutar nuestra área de la piscina, que tiene, es muy espaciosa. Pueden venir con familia, con sus niños. También tenemos un bar aquí en lo que es el área del pool deck. Y nuestro brunch el día domingo es espectacular. La verdad que se los recomiendo. Yo una vez vine a una celebración del Día de la Madre y la pasé excelente, porque tenían pan de envío, o sea, tenía a mí que estaba ahí tocando el piano. Está divino, la verdad es que fue espectacular. Y la verdad es que como lo dije al principio, esto es garantía de que lo que hagas, o el momento que vienes a pasar, porque además tú vienes a pasar un momento, quieres pasarlo agradable y sin estrés, y que te hagan todo, la verdad. Tú no quieres hacer nada. Tú no quieres hacer nada. Tú te vives ahorita mismo, quiero poner un vestido de baño y tirarme allá en la piscina. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en las redes sociales. Gracias por la... ¿Las redes sociales de ustedes? Sí, es Miramar Panamá. Ok. En Instagram y también tenemos en Facebook. Bueno, muchísimas gracias. Nos acompañó Carolina Rodríguez, por supuesto. Ella es gerente de banquetes del hotel. Mira, Maru, usted la puede contactar si quiere que tu edad te quede así. De primera, ya está corporativo, ya hace algo personal. Lo importante es que estás dejando todo esto en buenas manos. ¿Qué les parece? Entonces, sí, nos vamos a cambiar. Un corte comercial, señoras y señores. Y seguimos con más de aquí en verano. Llegó, pero terminamos. Música a DJ, por favor. Música a DJ, por favor.